Bienvenido, disfruta de ti Strip Clubs en GTA V Online Ok, ya que un hacker Que ya ha filtrado varias cosas De lo que serían archivos ocultos del juego Llamado Lazy Gamer o Bryce Coates Ha filtrado lo que serían Tres nuevas imágenes de interiores De los club de striptease en GTA Online Uno de ellos ya lo tenemos agregado a lo que sería Nuestro modo libre que es el ¿Cómo se llama? El Vanilla Unicorn creo que es Que se encuentra por donde está el gero Donde están los negritos, por ahí se encuentra Lo que sería ese strip club Pero se han filtrado lo que serían dos nuevos Interiores de lo que serían dos posibles Strip Clubs que se puedan agregar A lo que sería GTA Online más adelante O que voy en un futuro Estas imágenes están desde el inicio del juego Nada más que no se habían descubierto hasta ahorita Este, a mi lo que me da Entender Rockstar metiendo Lo que están haciendo de metiendo cosas Que no estaban haciendo como tipo abriendo Interiores como fue con lo que sería la La rueda de la fortuna que es la noria Lo que sería la La montaña rusa, se me hace que Rockstar Lo que quiere es hacer un modo libre totalmente Abierto, lo que quieren ellos es un modo Abierto donde tú puedas explorar Cómo posiblemente metan lo de los casinos Posiblemente metan lo de los casinos en un futuro Nunca se sabe, aquí pues se han descubierto Lo que serían dos nuevas imágenes De interiores de dos Strip Clubs, el cual uno yo creo Que sí sé cuál es, porque más o menos Tiene un parentesco, aquí lo van a estar viendo En pantalla lo que serían las tres imágenes De los interiores De estas tres nuevas imágenes Que se han agregado Una de ellas Sí se sabe cuál es O sea, qué Strip Club es Pero la otra no se sabe Y es totalmente desconocido Qué Strip Club puede ser, ok Puede ser así como uno de la ciudad Puede ser uno del desierto Allá por donde vive Trevor No se sabe, ok Así que pues bueno ¿Por qué yo digo que uno de ellos Sí se sabe? Bueno, porque si nosotros Hacemos una toma aérea De lo que sería este otro Strip Club Que está en lo que sería La calle, la avenida esa Del cine Donde está el edificio De 400 mil Vemos que hacemos una toma aérea Con el Buzzard Vemos que tiene Un cuanto parentesco A la imagen, ok A la imagen que se filtró Si nosotros vemos En la imagen Yo aquí voy a estar poniendo Lo que sería la imagen Del interior Sobre la imagen del helicóptero Ahí no le hagan caso Al helicóptero Ustedes nada más Céntrense en el edificio En la estructura del edificio Y en la imagen Vemos que tiene El circulito ese De arriba a la izquierda Ok, como ese tipo redondo Que está Donde aparece la palmerita O donde aparece el letrero, ok También atrás de eso Vemos que está Como una tipo casita Salida por ahí Así que yo digo 100% que ese Ese es otro de los strip clubs Que se va a agregar Que se va a agregar En futuros DLCs No se sabe El otro strip club No sé cuál es No sé este No sé qué otro strip club Haya por la ciudad La verdad Hay otro que sí tiene Bueno, sí es strip club Pero no le agarré La forma al interior Ya que aquí lo vamos a estar viendo Es el ¿Cómo se llama? Se llama Bahama Mamas O sea Como mamíferos De las Bahamas O algo así Ese strip club Se ve que es Es un poco más pequeño Es como un tipo bar Así que no se sabe Ya nada más quedaría a ver Hasta que pues Metan uno de estos DLCs Porque como sabemos El roller coaster La cosa se llama La montaña rusa No tenía nada que ver Con el día de la independencia Y aún así la metieron Así que pues En cualquier DLC Podría venir Esto yo digo Que es un DLC Más como tipo de elegantes Como un tipo Que agregaron otra limosina Que tal vez venga Con los casinos No se sabe Así que pues Prácticamente Sería todo Es un video rapidín Aquí para que se informen De lo que sería Que posiblemente Se metan más Strip clubs A lo que sería GT Online O el modo libre Ok Así que pues bueno Eso prácticamente sería todo Espero que les haya gustado Este pequeño video Ya saben que Si les gustó O les sirvió de algo Pueden dejar su tremendo Like Que me ayuda demasiado Suscríbanse al canal También para llegar A los 15 mil suscriptores Y pues prácticamente Eso sería todo Nos vemos hasta la siguiente Bye A los 15 mil suscriptores